En esta ocasión estamos visitando a una personita que tiene tres niños y estaba mostrándoles aquí el achote, el achote, ya varios saben de esta plantita y que se arranca esta florecita y se pone al sol a secar y de aquí sale el achotillo y luego se muele y se hace, se hace como masita y se aguarda o se deja el achotillo ahí también, entonces aquí estamos visitando a doña Vilmita. ¿Cómo ha estado mamita? Hola bebé, es un gusto venir a tu casa, no había venido ni una vez, la he visto a ella Erika y tenemos aquí a Erika. Sí, así les digo yo que hay uno de ellos que como platican Leo, ¿no? Divinas. Él dice que tiene cuatro años y él dice que tiene seis, ¿y él dijo? Dos años, igual que William. Están chiquillos, sí, no los había visto yo, he visto a ella, hija. Yo se los he visto en el video. Ah, sí, también. Ah, en video, pero no las había visto así en persona. Ah, en persona no. Y tiene una carita linda, mírala. ¿Cuántos años dice? Cuatro. ¿Cómo hace los dos? Así. No sé por qué, pero... ¿Cuántos años dice? Era cuatro. Cuatro, porque no disfruté a mis hijos yo. Pequeños. Sí. Por eso a veces siento nostalgia de eso. Él los dejó chiquitos. Pequeños, sí. Y tú nomás tuviste a él y también tuviste el deseo de otro. Ella tuvo el deseo de otro. Niños, mirate. Por eso uno tiene solo uno nada más, porque a mí me desarrollaba el azúcar cada vez que salía embarazada. Sí, y fue un sacrificio con él el que ella hizo. Es un milagro que nos dio. Gracias a Dios nos lo dio el doble. Grande, mi amor. Que lo aproveche, dijo. Sí. Ajá, Erita, entonces, ¿en qué estamos, mamá? Ah, pues de aquí. Hola, hola a todos. Bendiciones para todos. Y aquí venimos también con doña Vilma. Y le traemos una sorpresa a los niños de parte de una boricua. Así es, doña. Sí, me dijo ella que la mencionara como una boricua, que les trajera un regalito a los niños de Vilma. Bueno, y aquí, pues estamos en la misión, mija, y estamos visitándote a tu casita. Mira qué rico se vive aquí, me gusta a mí. Ah, mira cómo sopla el aire. Mira, porque tiene láminas, se siente, no se siente tanto. ¡Fresco! Sí. El aire corre. Sí, mira cómo sopla el aire aquí. Híjole. Qué bonito aquí donde vive, me gusta. Quizás porque nosotros vivimos atrapados de las paredes, Barry. Sí, en las paredes un calor, un vapor, que se entierra. Ajá. No soporta uno estar encerrado. Entonces, mi amor, comenzamos con el más chiquito. Vamos a traer el más chiquitito. El más chiquitito. El más chiquitito. Pero tráiganselos todos, mija, para que de una vez los demás se gocen también de tus regalos. Es algo que un aborico, mija, pensó en tus niños. El más chiquito. El más chiquito. ¿Quién es el más chiquito, papá? Mi papá llegó a tabacar. Ah, sí, es cierto. Pero él es el más chiquito que cumplió mi mamá. Ah. A mí te va a tener otro. Ah, pues necesitamos una hembrita ya, mija. Sí. Una hembrita les quedaría muy bonito. Carritos, carritos, carritos. Ajá. Carritos, carritos, carritos. Tan lindo. ¿No les han traído carritos? No. Pues unos carritos chiquitos, amigo. Dígale, ¿de quién es uno, mi amor? Cuidado, ya se te va a caer. ¿Ah? Para el chiquitín ese. Y el chiquitín. Venga. ¿Y el qué quiere? Yo quiero el chiquito. ¿Cuál? ¿Era para esto? ¡Hala! ¿Para que le echen? Ah, tiene. Y el último. Y el último, mi amor. Mira, ¿qué bonito también? Erita, no se vaya a caer el bebé. Mejor bajalo con carrito, amigo. Maneja rápido. Maneja rápido. ¿Te gusta ese? Bebé, bebé. Bebé. ¿Te gusta ese carro, papi? Sí. ¡Hala! ¿Se lo bajo, papi? ¡Hala, qué linda alegría! Mira nomás, Erika. Así es, mi hermosa boricua. Mira. Mira. Es del arme, mira. ¡Hala! Sí. ¿Y sabes qué? El terreno es adecuado para esos juguetes. Sí, sí. Para jugar con tierrita y pie. ¡Hala, qué lindo! ¿Te gustó, papá? Sí. ¿Te gusta el territo? Sí. ¿Te gusta? No. ¿O me lo llevo? Sí. ¿Me lo llevo? ¿Cómo? ¿Cómo, oiga? Es más fácil que te vayas en camioneta y no sin el caballero niño. Quítelo si quieres, mi amor. La moñita es como un regalo que hay. Sería loco como otro. Ah, ya es. Rico, ¿eh? Bonito. Aquí le trae a Italia, porque le puede poner el guapado. Y aquí le puede poner el guapado. ¿Quién? ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aca tu camión! ¡Aca tu camión! Y así están divirtiéndolo tan alegre, garrita. Ahí abajo se cuelga algo Y de ahí con el otro al otro lado Le haces así y lo subes Así es va Al otro lado está la manilleta Qué bonito es la alegría de un niño, amiga Cuéntanos ¿Te regalaban juguete así cuando estabas niña, hija? Ya, mi hijo Porque no te traían teléfono, ¿te acuerdas? A veces uno no se acuerda de cosas porque nunca las vivió, amiga Yo nunca tuve muñecas de pequeños No A nosotros los que nos enseñaban Yo no tenía tiempo de andar jugando ¿Qué juguete? Ni que nada te hacían Ya te agarraban un pedacito de trapo y te lo amarraban por la cintura Erika con una piedrita en la cabeza Y si no, los papás de uno cuando estaba pequeño te hacían de palo los juguetitos ¿Te quieres quitarle la moña, papá? ¿La moña? Ajá, quítala porque se miren los muñequitos que están adentro Ahí llevan dos personas Qué felicidad, hija, de cuando uno es niño y te llevan juguetes, gracias al señor Ellos van a pasar una Navidad feliz, la hija Sí ¿La moña, quítala? ¿Ahora se miren los muñecos? Sí ¿Qué bonito ese? Puros soldados El Army es un... ¿Cómo se llama? Estados Unidos El Army, es el Army, el ejército El ejército de Estados Unidos Sí Sí, me ilusiona mucho el Army Un día quisiera que mi hijo perteneciera al Army Pero con una profesión, no para ir a despellejarse por ahí Sí, porque cualquier profesión que sea buena en el Army Ayuda a muchas personas, mi hijo, también No, es la forma también de ser uno humanitario Ayudar a las personas que necesitan Porque tú sabes que ahí hay de todo Heridos, de esto, enfermedades y todo Entonces, pienso que es una buena profesión Y quien tiene sus hijos en el Army Y sabe lo que viven Y también una preocupación, vaya Porque arriesgan como todos Así es, un saludo a todas las familias Que tienen hijos en el Army En los ejércitos de sus países Donde quiera Por estos días Son muy... Estos días son muy sentimentales para ellos Porque a veces les dan, como dijeran Licencia para salir, va a ellos, permiso Y a veces tienen que pasar ahí en la labor Exacto, entonces Como quieras, familia del ejército Donde quieran que se encuentren Si hay alguno que nos ve en el ejército Saludes hasta donde ustedes estén Aunque sé que la vida ahí es muy choteada Y no hay espero ni de ir a orinar Entonces, así es mamita linda Nos encomendaron esta misión Y creo que lo logró Lo lograron Porque mira que felices son, ve A veces lo que digo yo es una cosa Que aunque uno Como padre o madre No tenga nada Pero que tengan sus hijos Uno es feliz Ah, sí Eso sí, siempre En medio de nuestro carro Igual Yo prefiero que tengan ellos Y si no Es que una cosita son felices Qué alegría Mira, mamá Ya van jugando Y el chiquitío No puede con ese carro Subiste en él Se va a tener que subir en él Porque está muy grande Así es mi amor Nos vamos a ir despidiendo Entonces Niños Una boricua Se los envió ¿Qué le podemos decir A una boricua, mi amor? Gracias por Yautito Que me mandaron Ala, qué lindo Papá, lindo Qué bello Esas palabras Como que nacen del corazón Porque nadie se las dice Ese es el agradecimiento De un niño Amigo Cuando en verdad Siéntese Siente satisfecho Con algo, amiga A ver, mi amor Una boricua Boricua, dígale Gracias, boricua Dígale Gracias, dígale, mi amor Gracias Gracias Vaya, bebé Ahí estamos Siga disfrutando De ese carro, bebé Así es, mamita Entonces Te vamos a dejar Con la alegría De tus niños Y Gracias a una boricua, mami Le agradezco A eso, verdad No, no lo puedo pronunciar Nos ven Gracias por el apoyo A Erika Saga Gracias por ustedes Y siempre Siempre Nunca me voy a cansar De decirles Gracias a ustedes Así es, familia Lina Entonces Nos vemos En la próxima Bye Adiós Bye Bye